No, no, papá. Te lo juro, no es otra de mis mentiras. Hoy me di cuenta que sí quiero seguir estudiando. Por favor, papá. Ni tú ni yo, Lucero. Vamos a esperarnos un mes así como estamos. Un mes para que valores lo perdido. O le agarra más cariño al taller mecánico o le agarra más cariño a la escuela. Es lo justo, ¿no, jefa? No, papá. Por favor, ya no me lleves al taller. Mamá, ayúdame. Me gustaría ayudarte, pero es la decisión de tu padre y no puedo contradecirlo. Un mes se pasa rápido. Mañana hablaré con la directora de tu escuela para que nos dé un mes para que regreses y te acepte de nuevo. Prefiero ser empleada en otra parte que con mi papá. Mamá, te lo pido, ayúdame. ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! Ya sabes qué hacer, ¿eh? Ya sabes qué hacer. Te subes. Cuidado, ¿eh? Yo te aquí te agarro. ¿A dónde creen que van, jovencito? De pinta, señora directora. No vamos a hacer el mugre examen porque no estudiamos. Así que vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera, ¿verdad? Sí. De aquí no se van, jovencitos. Así que bájense ya. No se atrevan, jovencitos. Les voy a hablar a sus padres. Hágalo, hágalo. No importa. ¡Córrele, córrele! ¡Cállame! Hola, niños. ¿Qué creen? ¿Qué les vamos a quitar a sus helados? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Suéltalo, niña! ¿Dónde estabas? En la escuela, jefe. ¿Por? ¿Por qué mientes? No estabas en la escuela. La directora le habló a tu mamá y le dijo que te habías ido de pinta. ¿Qué pasa contigo, Lucero? Pues pasa que la escuela no es para mí. Eso de las matemáticas, la física, la química, eso de hacernos tantos exámenes. ¿Para qué? Y qué bueno que la directora les habló para contarles el chisme. Porque les aviso que no va a regresar a la escuela nunca más. Tú no puedes dejar la escuela. Tienes que seguir estudiando para tu futuro. Tu hermana, por necesidad, tuvo que dejar la escuela y trabajar. Pero tú no, por favor, hija. Ya lo decidí, jefa. Y nunca más regresará a la escuela. Ya no quiero ir y no iré. ¿Así que ya no quieres seguir estudiando? No. Muy bien. Entonces, si mañana no vas a ir a estudiar, ¿vas a ir a trabajar? Por supuesto que no. Por supuesto que sí. En esta casa hay gastos. Y si no vas a seguir estudiando, entonces tienes que traer dinero para la casa. Jamás. Lucero. 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 ¿Qué tranza, banda? ¿Qué tranza, mi flaca? ¿A qué te parece? Es que vengo que he hecho chispas. Discutí de nuevo con mi jefe. Es que él no me entiende. Nadie en mi casa me entiende. O sea, porque dejé la escuela, me va a poner a trabajar. ¿Qué le pasa? Chale con tu jefe, flaca. Se pasa de la raya. Pero para que te sientas mejor y se te suban los ánimos, carnala, tenemos unos business que hacer en una tenda de abarrotes. Entonces, vámonos, porque es en la otra colonia. Y el fin de semana me traerá ese tiempo extra en la maquiladora. La jefa me lo pidió y yo rápida le dije que cuente conmigo, porque pues ya saben, tiempo extra es un dinerito más. Eso sí, mija. Oye, Zoyla, deberías regresar a estudiar, hija, y terminar la preparatoria en internet. Sí, ma, ya lo he pensado y sí lo voy a hacer, porque ahora en esos tiempos el que no estudia es porque no quiere, porque formas y maneras hay. Muy bien, mija, no como otras que teniendo todas las oportunidades de estudiar, las patean. No empieces, ¿sí? Empiezo y termino cuando quiero, por eso soy tu padre y el jefe de esta familia. Vienes de con tus amiguitas de la esquina, ¿verdad? ¿Para eso quieres dejar de estudiar? ¿Para volverte una vaga igual que ellas? Pero no te lo voy a permitir, ¿eh? De mí depende, tú no te me vas a torcer. Lo único que tenías que hacer en esta vida era estudiar. Ah, y esta es la última vez que me llegas a esta hora. En esta casa hay horarios, hay reglas, y si no las quieres cumplir, ya sabes. ¿Qué? ¿Me estás echando a la calle? Porque un día me voy a ir de aquí, ¿eh? Un día y lo vas a ver. No, 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 no me amenaces, Lucero. Eres menor de edad. Siéntate. Que te sientes, te digo. Y deja de mirarme así. Como quedamos en la tarde. No quieres estudiar, está bueno, pero te vas a ir conmigo mañana a trabajar al taller mecánico. ¿Qué? Al taller mecánico, no. No se discute, Lucero. Te vas conmigo al taller y punto. Fin de la discusión. Cuando termines de lavar las piezas, te pones a acomodar toda la herramienta que ya nos está ocupando y cuando termines de eso, te pones a barrer y a lavar los baños. Brian. Mamá, ¿qué haces por acá? Mi nieta es quien me trajo aquí. Me acabo de enterar que te la trajiste a trabajar y no estoy de acuerdo que la niña se quede sin estudiar. Si te van a contar el chisme, que te lo cuenten bien. A ver, ¿por qué no le dices a tu abuela que tú fuiste la que dejó la escuela, pero no te contó nada? Nomás lo que te conviene, ¿verdad? Sí, jefe. De verdad, sí prefiero regresar a la escuela que me lleves de nuevo al taller. Brian, la niña ya recapacitó. Este día en el taller fue suficiente para que se diera cuenta del grave error que cometió. ¿Es de sabio rectificar? No, jefa. Y no es capricho mío. Últimamente nos ha estado mintiendo mucho. Esta puede ser otra de sus mentiras y yo no pienso caer. No, no, papá. Te lo juro, no es otra de mis mentiras. Hoy me di cuenta que sí quiero seguir estudiando. Por favor, papá. Ni tú ni yo, Lucero. Vamos a esperarnos un mes así como estamos. Un mes para que valores lo perdido. O le agarra más cariño al taller mecánico o le agarra más cariño a la escuela. Es lo justo, ¿no, jefa? No, papá. Por favor, ya no me lleves al taller. Mamá, ayúdame. Me gustaría ayudarte, pero es la decisión de tu padre y no puedo contradecirlo. Un mes se pasa rápido. Mañana hablaré con la directora de tu escuela para que nos dé un mes para que regreses y te acepte de nuevo. Prefiero ser empleada en otra parte que con mi papá. Mamá, te lo pido, ayúdame. Déjeme hacer unas llamadas a ver qué te consigo, hija. Ay, vas de alcahuete igual que mi jefa. Quieres que Lucero trabaje como castigo, ¿no? Pues que no te importe en dónde o cómo lo haga. La cosa es que trabaje. ¿Jefa? Buenas noches. Sí, soy yo, Irma. Disculpe que la moleste hasta ahora, pero es que mi hija anda buscando trabajo. Sí, jefa, yo la recomiendo. De mi plié, estiro. De mi plié, estiro. Muy bien, chicas, recuerden que el plié es muy importante. Les prometo que si mejoran ese plié, van a ser las mejores en la clase. No, 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 es que no solamente se trata de flexionar las rodillas. A ver, Carla, coloca bien. Espérenme tantito. ¿Y tú qué? Ponte a hacer tus cosas, ¿no? Seguimos. Prevenidos para hacer los saltos, por favor. Cinco, seis, y siete, vámonos. Y arriba. Sáltalo. Y tres, y cuatro. No, 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 otra vez. No, 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 no se adelanten. Vayan a emitir. Es tiempo. Arriba. Cinco, seis, siete, estira la espalda. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco. Ponte a los pies. Seis, siete, hola. Hola. Es nuevo, ¿verdad? No te había visto. Sí, apenas entré hoy. Bienvenida. Soy Henry Alexander. ¿Tú cómo te llamas? Lucero. Mucho gusto. Henry, te he estado buscando por toda la escuela. ¿Para qué, Elizabeth? Y no seas así, ya no estés enojado. Hay que seguir siendo un novio, ¿sí? Lo sigo pensando. Nos vemos. Adiós, Lucero. Adiós. Y se te ocurra poner tus sucias tofas en mi novio. Él es mío. ¿Te quedó claro? ¿Qué me ves? Ponte a limpiar. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina